La madre, un domingo especial prácticamente, pero bueno, lindo para jugar, pero no es tanto el marco de público como si lo había sido por lo menos en aquel momento, teniendo en cuenta que era otra la envergadura del torneo, la final entre Ferro y Niuvili. Señores, esperamos por los equipos, estamos esperando todavía por los jugadores que salten al campo de juego de la fútbol, como le va la terna a la terna allí en el círculo central, allí Lucas Donofrio junto a sus colaboradores, señoras y señores, tenemos tiempo de presentar formaciones. Con la 1, Roldán, Gustavo, con la 2, Jaime, Carlos, con la 3, Roldán, Brian, con la 4, para Remiglia, Junto, con la 5, González, Jorge, 6, para Tapia, Lautaro, 7, Tobárez, Marco, para la 8, Tobárez, Marcelo, 9, Grossi, Marrián, 10, Mavis, Juan, 11, Sequera, Auto. Allí está Ferro, señoras y señores, allí está el último campeón, vestido todo de blanco, con vivos verdes, números verdes también para el equipo que dirige Poli Feroglio, con muchas serpentinas que volaron prácticamente al campo de juego, señoras y señores, allí posa para los medios gráficos, Ferro Carril Oeste, fuerza familia Gianni Neto, posa con la bandera blanca, allí Ferro Carril Oeste, señoras y señores, también está Jorge Niubri de Rancún en el terreno de juego, vestido de blanco, con vivos azules, para Jorge Niubri de Rancún, números azules también para el equipo que dirige Rinaldo, así va el conjunto visitante, así va Niubri y lo presenta. Con la 1 de Jorge Niubri de Rancún, Tepa Marcelo, la 2, Coronel Martín, la 3, Díaz Ariel, la 4, Pereira Alex, las 5, Rosas Miguel, la 6, Díaz Mauro, la 7, Monge Lautaro, la 8, Arguello Cristian, la 9, Ratalino Juan, la 10, el Capitán Doviso Bautista, la 11, Arguello Gastón. Mira, allí estaba la información presentada, entonces, por Castaño Frutas, para toda la región, Castaño Frutas. Presentamos los árbitros Juan. Sí, lo dirige Donofrio Lucas, Ortega Focundo y Toledano Axel. Terna, que es de la localidad de Santa Rosa. Bueno, tratamos de acomodarnos sobre el final, esperando por el arranque del partido. Allí, el saludo, el abrazo de Cristian, el polio Arguello junto a Grossi. El saludo en el círculo central con el árbitro del partido, allí los Capitanes, Roltán en ferro, Bautista Doviso en Jorge Niubri de Rancún. El saludo entre la terna central, entre Lucas Donofrio, Facundo Ortega, Axel Toledano y Héctor Flores. Bueno, ahí están los árbitros, entonces, a este minuto, Fiki. Bueno, gran saludo para la familia Janineto, la hija de la hermana de Facu, Janineto, Paula, bueno, por el fallecimiento. Niubri de Rancún, en el círculo central, allí, parado, Ratadino, señoras y señores, ya juegan. En el cincuentenario, por FM Prisma, en el 100.9, por Radio 5, 105, en el punto 5, de Jorge Niubri de Rancún. El visitante, Niubri frente a Ferro, sacado por el costado izquierdo de Axel Díaz, trataba de conectarse así con Ramírez. Surgen, al fondo, se la saca encima, dando una mano a Santiago Tobárez. La pelota cruza al línea central, le cometen falta allí al poni Tobárez. La falta viene de Mauro Díaz, el átero libre. En terreno contrario a Pasitos de la línea central. En terreno contrario para Ferro, 0 a 0, voy por una. La hizo rápido, Mauro y costado, derecho, entregó la pelota para Santiago Tobárez. Quiere meterse dentro, le ganó el polio por ello. Se metió el área, metió el centro por lo bajo, no pudo Grossi, lo tiene, lo tiene, goooool, gritó. Goooooool. Tobárez. Goooooool. Este parrocarril oeste, el rayo, el poni Tobárez apareció dentro del área. Siempre llega el gol, el 7 ofensivo de Ferro Carril oeste, todo por el costado derecho. Allí, Melodia Valaria, señoras y señores, el 7 ofensivo, que siempre está, que ha marcado también en primera vez. Señoras y señores, aquí en el cincuentenario, los 10 minutos de este primer tiempo. Estampa el primero en la tarde, en el día especial del Día de la Madre. Ferro Carril oeste, le gana a Jorge Nibirrancúl por 1 a 0, los 10 minutos de este primer tiempo. Marcos, el poni Tobárez. Cada ferro, 1 a 0. Castaño Frutas, para toda la región. Castaño Frutas, junto al Deporte. Sí, la verdad que fue una jugada rápida ahí de Mauri. Son muy libres de rápido. Por la banda derecha, ahí. Deportó tiene un centro, no llegó, no hubo dos días. Y cuando estaba solo ahí en el punto final de Tobárez. Empieza a ganarlo Ferro aquí en el cincuentenario por 1 a 0. Recordemos que solo clasifica uno solo en este torneo que denominado Copa Liga Pampiana. El Zurdo también falta esa arquera. Se cerrará. Fue el Zurdo, se metió cerrado con Roca. Cayó el segundo palo con el pecho aquí de Grossi. Tepa quedó sentido. Se levantó igual Tepa, lo tuvo recién Ferro completo en el fondo. Roldán sacó el disparo, ancho y afuera. Se salva Jorge Nibirrancúl, lo tuvo Ferro con el pecho. Apareció Grossi. Bien Tepa la línea que divide a los tres palos. Señoras y señores, se ha salvado. Nibirito sigue de Milagro. 1 a 0 a favor de Ferro. Comisión de Fomento de Ketrek en gestión. Juan Pablo Reggio apoyando el deporte de la región. Comisión de Fomento de Ketrek. Un tiro libre cerrado que le pega a esa arquera. La tapa bien Tepa, pero yo creo que había faltas en el tema. En la segunda jugada. Lava sacando allí Marcelo el gato de Tepa. 19 minutos tenemos de este primer tiempo. Ferro metió largo contra terreno, contrario arriba. Cargaban los altos, Monja le cometen faltas. Es el árbitro del encuentro. Tiro libre para Nibir. Que soña con el empate. Pocan a Ferro por 1 a 0. Para levantar al hueso no se mete. Ferro mete en el centro. Roscado de cabeza la va sacando Jaime. No pasa ahí. Recupera la pelota allí en terreno contrario. Díaz no la pudo meter de primera. Recupera Juan Mauri. Largo pelotazo para Grossi. No es ahí. Será tiro libre defensivo que le favorece a Jorge Nibir. Rancull pide disculpas a la pasada. Díaz, tiro libre para Nibir que sale del fondo. Meter la pelotita filtrada cuando picaba Ratadino. También picaba el gordo al hueso. La tiene Ferro costado derecho. Entrega atrás la pelota. Tomares para Mauri. Mauri se asoció todavía con Tovares. Se metió en el área. A ver si llega Tovares. O Tovares llegó sobre la actividad final. Metió en el centro pasado. Le quedó a Serkera. Sacó el disparo. Ancho y afuera. Se salva Nibir. Otra vez ha llegado Ferro. Estuvo el segundo. De milagro sigue salvándose. Nibir gana Ferro. 1 a 0. 20 minutos y medio. Esto es lo que necesita Nibir. Asociarse, juntarse. Pero Ferro. Mirá la presión que le exige a Nibir. Alto para que pierda la pelota. Salió Rosa por el costado derecho. La perdió para él. El rebó Ferro. Le entregó el largo Tovares. Dentro de la niebla. Santiago Tovares sacó el disparo. ¡Tepal! ¡Gol! Tepal, Rocarril Oeste. Apareció ahora Santiago Tovares. Oliol, fatió. Supo dónde podía estar el error. Se aprovechó de esto. Ferro sobre Jorge Nibir. Tranquil. Astuto estuvo. Vivaz, inteligente. También el Rayo Tovares. Para filtrarle la pelota. Santiago Tovares. Que se metió dentro del área. Botín derecho. Señoras y señores. No pudo Tepal. Ahora. Ahora 24 minutos de este primer tiempo. En el cincuentenario. Gana Ferro. Carril Oeste. Sobre Jorge Nibir. De Rancull. Era el último campeón de la primera vez. De Liga Pampeana. Le gana 2 a 0 a Jorge Nibir. Rancull a los 23 minutos de este primer tiempo. Santiago Tovares. El grito de gol. Una jugada ahí clara por derecha. Ahí donde le estamos el campeón. Que ahí el Nibir. Tiene que apuntar un poco más la marca. Y bueno. Un tiro arrasante ahí. Al primer palo. Que Tepa no la puede. No la puede. Sacar. Sacar. La alcanza a tocar. Pero se le escapa. De los manos. En 24 y medio. Recente. Ganó para Arroyo. Tovares. Giró sobre su propio eje. Sacó el disparo. Con su botín izquierdo. Se fue por encima del cano horizontal. Se ha quedado arco para Nibir. Que en 25 pierde el partido. 2 a 0. La va a perder. Duaviso. Carril central. Recupera el aprieto del Chueco. Roldán. Insiste. Roldán. Abajo. Sale a cortarlo. Coronel. Y no libre. Para Ferro. No sobre el carril central. En campo contrario. 28 y medio. Gana el partido. 2 a 0. Abra tiró libre. Carril central. Pasando allí. La mitad del campo de juego. ¿Qué le favorece a Ferro? Lo hizo rápido. Roldán durmió. Nibir le quedó. Tovares sacó el disparo. Pide y reclama a Mauro Díaz. En el fondo del cuadro. Chicos, lo tuvo recién. Ferro durmió en el fondo. Nibir. Lo va atrapando allá. Finalmente. Tepa largo. Pelotazo a la cabeza. Finalmente de Ramírez. Cruzaría central. Se viene. Ferro. Pero el cortado derecho. Surge ahora en el fondo. Para cortar allí Díaz. De cabeza. Díaz de cabeza también. Tapia la pelotita en lo alto. De cabeza quiere también Roldán. Surge en el fondo. Para cortar la pelota. Maduro Díaz entregó para Castillo Arguello. Parecía que le comete falta. Correcto. Láutra el encuentro. El antirio libre ofensivo que le favorece a Nibir. Y turmió en el fondo. Lo tuvo Tovares. Estuvo el tercero Ferro. Lumba la media hora. Dejó este primer tiempo. Gana Ferro. 2 a 0 a los 10 minutos. El primer tiempo. Marcos Tovares a los 23. Santiago Tovares. Ferro le gana a Nibir. Y 2 a 0. Levanta el tiro libre allí. Arguello enroscado. Con los puños tiene que salir Roldán. Insiste Nibir. En terreno contrario la baja Monge. Entregó para Dorizo. Dorizo la metió otra vez. En el aire. Tomó altura de cabeza. Lo va sacando Jaime. Insiste Nibir. Ahora por el costado derecho. Baja. Daré una mano. Falta cerquera. Rebotó en su piz. Curta izquierda. Le quedó Monge. Insiste. Monge no le puede sacar el disparo. Metió la pelota filtrada de pique. Con el pecho. Cae Ramírez. Se la deja Roldán. Y sale Ferro del fondo. Media hora de juego. Gana Ferro. Carlos 2 a 0. Carnicería de los bíferos. Cerquera para Roldán. Allá va a llegar Roldán. Antes de que se pierda la pelota por el fondo. Insiste Roldán. Metió al centro. Media altura. Sale Tepa. Salió a buscar esa pelota. Mauri de cabeza lo quiso conectar. Lo tuvo recién Ferro. Casi que se le escapaba. No pudo controlar el arquero de Newbury. Se ha salvado. Rankul se ha salvado. Jorge Newbury de Rankul por la banda izquierda. No tiene molestado Ferro. Domina la pelota González. En terreno contrario. Atrás entrega para Jaime. Jaime puso largo el pelotazo para media altura. Buscándolo a Grossi. Allí entregó bien de cabeza Grossi. Jugó para Mauri. Se viene Ferro dentro. Lali insiste. Mauri metió al centro con pie a la izquierda. Corta finalmente Tepa. Y se le queda otra vez en el cuadro. Chico el 1 de Newbury. El Newbury está un poco flojo ahí. Atacaba Newbury por el costado derecho. Recupera la pelota. Ferro recuperó la pelota. Jaime soltaron para Mauri. Más atrás para Ramírez. Salió a presionar así. Y el corto del cuello. Soltó para el Poli. Se metió en el área. Puede estar el descuento. Insiste al Poli. Se viene al Poli. Ratalino, Ratalino. Grita, 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 grita. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Jorge Newbury de Rancull. Apareció ahora Ratalino. Para ponerse frío y finir. Y finalmente poder definir el tele de Roldán. Pero estuvo astuto para robar esa pelota. Bien Arguello para soltarla dentro del área. Para ser inteligente. Ahora descuenta Jorge Newbury. Rancull a los 40 minutos de este primer tiempo en el cincuentenario. Ferro le gana a Newbury. Pero ahora le gana 2 a 1. Ratalino a los 40 minutos. Grita de gol. Hicieron el lateral entregador para Grossi. Salió del área a buscar esa pelota allí. Se le va a llevar al rincón derecho. Se viene Ferro por el costado derecho. La pisa Grossi. Salió a presionarlo también el poli de Arguello. Se pierde por raya final. En consecuencia saque de arco para Newbury. Veremos el día a otro aire. Comentarista ahora el descuento de Ratalino. En los 40 minutos del primer tiempo. Para la gente después de Newbury. Y bueno, ahí nos amó el asistente. Hay un gesto sobre Roldán hacia la gente de Newbury. Y ahora se gana el amarillo. Ha molestado Roldán el único perro. Se dio vuelta el Roldán y sonríe prácticamente contra la parcialidad que tiene a toda su espalda. Al arco que está prácticamente de frente al centro de la Licoz. De espaldas hacia el sur de Córdoba. Y se con amplia ventaja hacia el descanso. Levanta Mauri buscando el arco. La pelota toma altura. Se va prácticamente apenas del ángulo superior derecho que define un dete. Para juntarse con Santiago Tobar y Sur. Que en el fondo para cortar esa pelota allí. El poli de Arguello. Soltó para Gatón. Se viene Newbury. Insiste Gatón de Arguello. Pequele si le gusta. Saca el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Jorgen Newbury! Apareció uno de los jugadores que pedíamos que tenía que aparecer. Pero a este, démelo siempre. Demelo siempre al nuevo Gastón. El gordo Arguello acomodó esa pelota con un solo pie. Solamente Botín Derecho supo dónde colocarla. Se enroscó nada para hacer para Roltán. 48 minutos. En la agonía del partido. En la agonía por lo menos de este primer tiempo. Ahora, ahora le dije que íbamos a tener un lindo partido. Una linda tarde aquí en Réalico. En un día realmente especial. Ahora, ahora los pies de Arguello. A los 48 minutos. En la agonía del primer tiempo. Newbury y Ferro igualan 2 a 2. A los 48 minutos. Desde el primer tiempo. El gordo Gastón Arguello. El grito de gol. Newbury 2, Ferro 2. Final del primer tiempo. Lo viviste a través de 100.9 FM Prisma. Y 105.5 Radio del Norte. En los relatos. De Piqui. Cabrera. Leiva. Zafirus. Zafirus. Qué rica es la fragancia. Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Así como ellas. Pedí tu fragancia favorita al 2302-601-602. 2302-601-602. MH Producciones. Aromatiza tu vida. Música Esperamos por el segundo tiempo. Vamos a ver. Ferro atacará hacia el arco que está de frente. Hacia la localidad de Realicó. Hacia el centro de Realicó. Arco que está de espaldas atacará. Jorge Newby de Rancur. Mueve Ferro señoras y señores. Ya juegan en el aire de F1 Prima en el 100.9. Estamos a través de Radio del Norte en el 105.5 allí de Rancur. Ya juegan en el complemento. Ya juegan en el segundo tiempo. Ferro cargó este 2. Jorge Newby de Rancur 2. Allí se proyecta por la banda izquierda con la pelota en su poder. Díaz. Quiere asociarse allí contra el tañido. Se la saca encima del fondo del chino Jaime. La pelota vuela por el aire. Va a caer en terreno contrario. Allí pica en terreno antagonista. Va a buscar esa pelota por la banda izquierda. Ariel Díaz. Recupera la pelota Díaz. Veremos en el complemento. Un poco mejor de la concentración. Tiro Libre que le favorece a Jorge Newby de Rancur en el banco de suplente Juan Coronel. Sin modificaciones por lo menos en el complemento. Nadie para la contra Newby. Levanta allí Maury a media altura. No pudo meterla al chino de tapio. Le quedó Jaime dentro. Nadie alcanzó a pellicar finalmente. Cortando esa pelota con él. Sale Newby. Sale Newby y por donde le pide el fondo. Recupera la pelota de Roldal en terreno propio. La puso larga contra el terreno antagonista. Corta realmente Rosas. Se viene Newby por el costado derecho. Busca la pelota. Don Díaz. En Oxxay. En Oxxay. Pero no sé a quién le cobraron en Oxxay. Porque hubo un roce. Y apareció Doviso con esa pelota. Posición de adelanto. Cobró el primer asistente. ¿Quién es? Facundo Ortega. Facundo Ortega el primer asistente. El Oxxay. Que le cobraron a Doviso un rebote. Porque hubo un rebote. Quizás sí Arguello. Estaba en posición de adelanto. Pero no intervino en la jugada. Doviso salió a presionarlo por el costado derecho. Se llevaba en la pelota. Hubo bandera en alto. Bueno. Se da tiro libre. Que le favorece a Ferro que sale del fondo. 11 minutos. Tenemos el segundo tiempo. Ferro Carrillo. Este 2. Jorge Newby de Rankul. 2 por ahora. Por Copa Liga Pampiana. Entonces miren la pelota. El rojo Tobares. Por el que tenemos derecho a... Y cura. Se la saca. Encima queda en el pie de Roldán. Que vuelve a meter. Terreno contrario. Carrillo central. Busca esa pelota. Saltera. Falta. Y se el árbitro en el encuentro. Y lo libre que le favorece a Ferro. Le hicieron rápido con la pelota en el movimiento. Que siga el juego. Y se el árbitro en el encuentro. Metió en el centro. Un roce. Le queda finalmente. Este para el cuadro, chicos. Sale Jorge Newby de Rankul. En el fondo. 2 a 2. En 16. Tenemos el segundo tiempo. Calcasa Martina. Salta del fondo. Jorge Newby de Rankul. No sé qué le reclama. Este palabra del encuentro. Lo cierto es que ya no es bien jugado. Como lo ha sido en los primeros minutos. O por lo menos a lo largo de los 40 minutos. El encuentro. Muy friccionado. De mucha pelota dividida. Por lo menos no aparecen los jugadores que tienen que aparecer. Hay piernas. Y hay muy buen pie. En ambos conjuntos. Por lo menos en Jorge Newby de Rankul. Hablamos de Rosa. De Doviso. De Cura también. De Juan Mauri en Ferro, por ejemplo. De González. Bueno. Será tiro libre defensivo que le favorece a Jorge Newby de Rankul. Se vendrá una nueva modificación en Ferro. Amonestado. Tepa ahora en Jorge Newby de Rankul. El cuarto. En el equipo visitante. Sale Newby del fondo. 17. Tenemos el segundo tiempo. 2 a 2 el partido. Voy por 2, locutor. Lo que fue el clásico interesante. Ovio que incluso perdió un gol solo. En el Manuel Rodríguez. Para ampliar la ventaja que tuvo Jorge Newby de Rankul. En el clásico frente agrario argentino de Parera. Se acerca Javier Lobato. Habla con el árbitro del partido. Amonestado ahora el técnico de Jorge Newby de Rankul. Hablado. No es tan disputado el partido. Friccionado por el momento. De muchas pelotas de dividida. Yo quiso meterla. Filtrarla de primer rebotón. Tepa surge en el fondo. Ahora el chino Jaime. Intentará salir Ferro. Sale a presionarlo. Así Rosa rebota en una mano. Y se dieron el encuentro. Cae a la pasada. También allí González. Creo que acusa un golpe. Del gordo Castor Arguello. Amonestado. Rosa. Creo que por hablar se va a ir. Doble amarilla. Está amonestado. Rosa. Bueno. Hay malas noticias. Jorge Newby de Rankul. Se vieron esos señores. Amonestado. Rosa. Doble amarilla. Bajo su remera al volante. Todavía el golpe que tuvo. En aquella pelota dividida. En la línea central. Para Contapia. Y incluso lo tuvieron que asistir. A Ratalino. Y ahora parece otra vez. Seguir dolorido. Sentido. Porque se tomaba prácticamente. Su intercostal derecho. Con su mano izquierda. Así. Sentadito. En el anillo central. Ratalino. Se verá una nueva modificación. En Jorge Newby de Rankul. A reordenar. Allí. Rinaudi. Gustavo lo llama ahora. Al capitán de Jorge Newby de Rankul. A Doviso. Que se cruza el campo. Para dialogar con él. A reordenar. Porque ahora. Se vendrá. Una nueva modificación. Veremos esta modificación. En la estructura de Jorge Newby de Rankul. Como acomodará. Rinaudi. En 27 del segundo tiempo. Muchos minutos todavía. Por recorrer. No hemos llegado a la media hora de juego. En el segundo tiempo. Y está con 10. Por la expulsión. De Rosas. Uno de los jugadores que. Bueno. Le ha costado el partido. Pero decíamos. Tenía que aparecer. Por lo menos. A gestar fútbol. Con Doviso. Con el ingreso de cura. Veremos ahora. Con 10. En los minutos finales. Como trabajará Jorge Newby de Rankul. Más la modificación. Que se vendrá. Ratalino todavía no ha recuperado. Se anda al forro del fondo. Tengo tiempo de vender. Como está el locutor. Frutas y venturas. La familia de Gerardo Zanoguera. Con frutas. De excelente calidad. A los mejores precios. En calle España. Y de Pampas. 4.33. 22. Frutas y venturas. La familia. En Riadico. Bueno. Se vendrá una nueva modificación. En Jorge Newby de Rankul. Cuando el árbitro. Lo advierta. Cabello. Se viene. En Newby. Se retiró finalmente Ratalino. Tolorio todavía se toma su intercostal derecho. Va a levantar Juan Mauri. Botín derecho. No se mete Newby. Defiende todo. Fuera delante mayor. Así levanta a Mauri. Mete en el centro. Segunda palo. Descolgó finalmente con mano derecha el gato Tepa. Insiste Ferro. Se defiende Jorge Newby. Rankul no la va a dejar salir Jaime. No la deja salir por el costado de izquierdo. Se viene. Ferro metió al centro Jaime. La cabeza de cura. La cometa en falta. Cuando Jaime metió al centro. Pide disculpas a Cornel. Tiro libre para Ferro. Ahora por el costado de izquierdo. Va a ir por una. Hay tiro libre que le favorece a Ferro. Comoda el zurdo. Cerquera mete el centro. Cerquera apresa. Toma altura. Va buscando el segundo caño. Cárgate para arriba. Arriba en lo alto. Duerme la pelota. Allí. Rosa. Cabello. Espera Ferro. Allí con cerquera. También con Grossi. Que en la línea central dialoga con Doviso. Levanta Arguella. Media altura. Centro roscado. Picó en el cuadro. Chicos. Se la quedó Roldán. Se la quedaba Roldán. Cargaba finalmente también. Allí Veloso. Saldrá del fondo. Ferro se quedó parado prácticamente. Ferro lo sobrepasaron la humanidad. Allí creo que de Tapia picó en el cuadro. Chicos. Sale Ferro del fondo. Dos a dos. Aquí a Veloso con Gualdigaray. Algún entredicho. Bueno. Ahora es como ha sido todo el segundo tiempo. Como ha sido realmente todo el segundo tiempo. Con entredicho. Friccionado. Al árbitro realmente pareciera en algún momento. No haber podido poner mano dura a todo el segundo tiempo. Muchos entredichos. De los jugadores de Jorge Nibirrancú. También en Ferro. Recién generado todo esto con Gualdigaray. Para con el banco suplente. No debe desmadrarse. Ahora trata de calmarse de alguna manera todo. Pero como ha sido en el complemento. Friccionado. Luchado. Un poco juego en el segundo tiempo. El árbitro ahora que hace sonar su silbato. Intenta por lo menos mantener el orden. En el banco suplente de Ferro. Y también de Jorge Nibirrancú. Que a propósito está muy cerca del campo de juego. Aquí en el cincuentenario. Dos a doce el partido. El árbitro. Insisto. Trata de llamar a los jugadores. Allí lo llama al Chino Jaime. Creo que Coronel también se acerca. Una amarilla vuela en el banco suplente. Creo que para el entrenador. Para Gustavo Rinaudy. Que ya estaba claro. Y ahora le termina mostrando la roja. Ya de hecho lo había advertido. Ya lo había amonestado. Si no me equivoco fue en el primer tiempo. Pero ya lo había amonestado a Rinaudy. Y que ahora le muestra la segunda tarjeta amarilla. Y por eso se va a ir expulsado. El director técnico de Jorge Nibirrancú. A todo esto se reanudará nuevamente el juego. Con la pelota en su poder. Jorge Nibirrancú. Y para hacer el lateral en su propio terreno. Uno solo parado. Dice el árbitro. Le encuentro. Dos a dos el partido. Tengo tiempo de vender. Y ahora se enredó con cabello. Doble amonestación para el chino Jaime. Le explica. Ayer el árbitro del encuentro a Jaime. Porque lo palmiaste en la nuca. A cabello. Te me vas del juego. Te me vas del rectángulo del juego. Entonces con 10 Ferro. A 7 minutos del final. Por la edición que dio. O que por lo menos dio. El árbitro del encuentro. Lucas Donofrio. Se andró a Ferro del fondo. Con 10. Jugará los minutos finales. Dos a dos el partido. Lo quedó sentido. El jugador de Jorge Nibirrancú. La finaliza el juego por el sector derecho. Soso. Saltó ahora para Juan Mauri. Se viene. Ferro. Caneta central. Insiste. Juan Mauri no puede sacar latigazo. Se metió en la pelota. Cayó dentro de la área cerquera. Cayó dentro de la área cerquera. ¿Fue penal? Ya me lo vas a contar comentarista. Surge en el fondo Jorge Nibirrancú. Largo pelotazo para que venga a buscarla. Está así el poli. El cuello por el extremo izquierdo. Allí levanta la pelota del surdo. Gastón. Perdón. El cuello. No cuda el poli. Recupera la pelota. Juan Mauri cae al piso. Roba la pelota. Curse bien. Jorge Nibirrancú. En su propio terreno. Tiene la pelota de Jerguello. Atrás le comete falta. Me parece González. Otra amarilla que vuela en el aire. Pero el árbitro lo encuentra en buen estado. Ahora González al volante. Central en Ferro Carrillo Oeste. Tiro libre para Jorge Nibirrancú. Línea central que le favorece a Jorge Nibirrancú. Levanta a Díaz. La pelota tomó el tuida. Busca el área. Levanta Roldán con los punios. Lo viso. No, 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 no. En Oxide. En Oxide. Ay, bandera en alto. Se levantó rápidamente Roldán. Le reclama. Le pega el piso. Ahora le reclama al árbitro del encuentro. Cuando cargó a Doviso para con Roldán. Quedó un poco dolorido. Roldán se levantó prácticamente recriminándole el árbitro del encuentro. Que por lo menos cuando cargaron contra él le cometieron falta a todo esto. Igual había bandera arriba del primer asistente Facundo Ortega. Sale Ferro del fondo en 47 y medio. 2 a 2. Sigue el partido. Se despide de Jorge Nibirrancú. Casi 50 minutos tenemos el segundo tiempo. 2 a 2 del partido. Busca la pelota Roldán. La anillo central. Recupera la pelota. Allí con palta. Cabello. Recupera la pelota Roldán. Quiso meter rápido el tiro libre. Se le puso delante. Me parece allí Arguello. Se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima. Roldán cayó. Quedó muy sentido todavía. Allí en la anillo central de Arguello. Y a todo esto amarilla para Roldán. Y expulsión. Expulsión para el Checo Roldán. Hay más noticias ahora para el verde y blanco. Se va a quedar con 9. Se sacó la cinta del capitán Roldán. Quiere darse la Juan Mauri. Ahora a los 49 y medio. Expulsado ahora el Checo Roldán con 9. Ferro en el tramo final. 2 a 2 al partido. Voy por una. Habrá tiro libre que le favorece a Ferro Carrillo. Este pasando el anillo central se va expulsado Roldán. Recordamos Jaime se fue expulsado. Y ahora Roldán con 9. Ferro señoras y señores. Doble amonilla. El Checo Roldán. 50 minutos tenemos. 5 de los 7 de recupero. Que dio el árbitro. Lo encuentra Lucas Donofre pasando el anillo central. Tiro libre para Ferro. Va acomodada esa pelota. Juan Mauri y de Tacos ya lo soltaron así para... Bueno, final. Lo terminó. Bueno. Claro. Pasa que la división vino a los 43. Y quizás esos minutos se pueden sumar a los 45. Bueno. Va a reclamar el árbitro. Así Roldán también se le acerca. Jaime también se le acerca. Tengo 50 y medio. Tengo. La división vino a los 43. Si tomamos esos 43. Antes de llegar a los 45. Es decir. Esos 2 minutos que le restan a los 45. Más el tiempo que llevamos. Sí completan los 7 minutos. Pero la división tiene que venir después de los 45 minutos. Bueno. Recién 50 a 45. Tengo. Por lo menos para ser preciso. Final del partido. En el cincuentenario. Han igualado. Ferrocarril Oeste y Jorge Nui. Y Rancull. 2 a 2 por Copa Liga Pampeana. Y así lo vimos a través de 100.9 FM Prima. Y también 100.5 en Rancu. Con los relatos de Vicky Cabrera Leiva. En local 2. Niuberi 2 desde el cincuentenario. Así pasó este encuentro. Así Niuberi de a poco tomando destino de vestuario. 2 a 2 han igualado aquí en el cincuentenario por Copa Liga Pampeana. Ferrocarril Oeste y Jorge Niuberi de Rancull. En un partido que el complemento quedó mucho. Por lo menos desde el juego. La tendencia de pelota fue de Ferro. Pero no pudo encontrarle la vuelta para poder ponerse en situaciones de peligro. Y poder lastimar a Jorge Niuberi de Rancull. Lo cierto es que, bueno, quedó en el debe el segundo tiempo. Mucho en el primer tiempo. De hecho, los cuatro goles aparecieron todos los primeros 45 minutos. Esperábamos un mejor en el segundo tiempo. Pero, más allá de esto, ha sido un entretenido partido. Entre los dos equipos que jugarán la próxima temporada en la Liga A de nuestro fútbol de Liga Pampeana. 2 a 2 en el cincuentenario. Ferro, Jorge Niuberi de Rancull. Nos acomodaremos y veremos si tenemos alguna voz de protagonista para el cierre, Eduardo. Exactamente. Bueno, ya estamos con protagonistas y también con el comentario de Juan Coronel. Aquí ha sido empate en el cincuentenario aquí en justamente Rally Go. Bueno, vamos a meternos con la información entonces. Vamos a buscar a vos y protagonistas. Juan, vamos a buscar a vos y protagonistas. Emprender la Pampa. Acompañamos el desarrollo emprendedor. Capacitando, propiciando la generación de nuevos emprendimientos. Con impacto social, económico y ambiental. Asistiendo técnica y financieramente a cada uno de los y las pampeanas que deseen invertir en su provincia. Emprender la Pampa. Trabajamos para potenciar tu emprendimiento. Producción.lapampa.gov.ar Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en Acción. ¡Gracias! ¡Gracias!